5 animales muy peligrosos que habitan en los ríos. El tiburón toro en los ríos es un peligro real para las personas. Los tiburones toro son conocidos por sus ataques no provocados a humanos y se han ganado la reputación de ser uno de los tiburones más peligrosos del mundo. El tiburón toro, también conocido como tiburón sarda o tiburón sambisi, es una especie de tiburón carnívoro que habita en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Lo que lo diferencia de otras especies es su capacidad para adaptarse a diferentes niveles de salinidad, permitiéndole habitar tanto en aguas marinas como en ríos y lagos. Los tiburones toro pueden nadar en ríos gracias a una glándula especial en sus riñones que les permite regular la salinidad en su cuerpo. Se han encontrado en ríos de América del Norte, América del Sur, África, Asia y Australia. Algunos ejemplos son el río Amazonas, el río Mississippi, el río Congo y el río Ganges. Aunque los ataques de tiburones toro a personas son relativamente raros, esta especie se considera potencialmente peligrosa por su tamaño, comportamiento agresivo y su presencia en aguas donde las personas suelen nadar o realizar actividades acuáticas. Los ataques son más probables en las zonas donde los ríos se encuentran con el mar, ya que es un área de alta concentración de peces, alimento principal del tiburón toro. La falta de visibilidad dificulta la detección del tiburón por parte de las personas y viceversa. Los tiburones toro son más activos al amanecer y al atardecer, por lo que se recomienda evitar nadar en esos momentos. Si decide nadar en un río donde hay tiburones toro, es importante estar atento a cualquier señal de su presencia, como movimientos en el agua o peces que saltan fuera del agua. Si se encuentra con un tiburón toro, lo más importante es mantener la calma y evitar movimientos bruscos. Retroceda lentamente hacia la orilla sin perder de vista al tiburón. Ha habido ataques mortales de tiburón toro en ríos en diferentes partes del mundo. Aunque son relativamente raros, estos ataques suelen ser fatales. El riesgo de ataque se puede reducir siguiendo las recomendaciones de seguridad, como evitar nadar en zonas de riesgo. El cocodrilo del Nilo es el más grande de África y uno de los más grandes del mundo. Se encuentra en ríos, lagos y pantanos de toda África. Los cocodrilos del Nilo son conocidos por sus ataques a humanos y son responsables de cientos de muertes cada año. Los caimanes y cocodrilos son reptiles semiacuáticos que habitan en ríos, lagos y pantanos de diferentes partes del mundo. Aunque son animales generalmente tímidos, pueden ser peligrosos para las personas, especialmente en ciertas situaciones. Ambas especies son depredadores carnívoros y pueden atacar a las personas si se sienten amenazados o si los confunden con una presa. Sus mordidas son extremadamente fuertes y pueden causar lesiones graves o incluso la muerte. Los caimanes y cocodrilos son fuertes nadadores y pueden arrastrar a sus víctimas bajo el agua, donde es más difícil defenderse. Los ríos con densa vegetación o aguas turbias dificultan la visibilidad de estos animales, aumentando el riesgo de un encuentro inesperado. Los caimanes y cocodrilos son atraídos por los peces, por lo que pescar en zonas con su presencia aumenta el riesgo de un ataque. Son más activos al amanecer y al atardecer, por lo que se recomienda evitar nadar o realizar actividades acuáticas en esos momentos. Los niños son más vulnerables debido a su menor tamaño y fuerza. Evitar nadar en zonas de riesgo. Si se encuentra en un río donde se ha detectado la presencia de caimanes o cocodrilos, lo mejor es evitar nadar, especialmente en zonas con agua turbia o de poca profundidad. Estar atento. Si decide nadar en un río donde hay caimanes o cocodrilos, es importante estar atento a cualquier señal de su presencia, como movimientos en el agua o sonidos guturales. Mantener la calma. Si se encuentra con un caimán o un cocodrilo, lo más importante es mantener la calma y evitar movimientos bruscos. Retroceda lentamente hacia la orilla sin perder de vista al animal. No alimentar a los animales. No es recomendable alimentar a los caimanes o cocodrilos, ya que esto puede hacer que pierdan el miedo a las personas y aumentar el riesgo de ataques. Se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y evitar nadar en zonas de riesgo. La piraña. Este pez pequeño es conocido por sus dientes afilados y su comportamiento agresivo. Se encuentra en los ríos de América del Sur y se sabe que ataca a los humanos, en ocasiones en grandes grupos. Aunque los ataques de pirañas rara vez son fatales, pueden causar lesiones graves. Sus mordeduras provocan heridas dolorosas que pueden requerir atención médica por la posibilidad de infección. Factores que influyen en el comportamiento. No todas las pirañas son agresivas, pero algunas, como la piraña roja, son más propensas a atacar. La escasez de alimento o presencia de sangre pueden aumentar la agresividad. La época de reproducción puede hacerlas más territoriales y defensivas. Si bien las pirañas pueden ser un peligro, es importante recordar que los ataques a personas son poco frecuentes. Siguiendo las recomendaciones básicas, se puede disfrutar de los ríos y lagos sin correr riesgos innecesarios. Las pirañas son una parte importante del ecosistema y debemos respetar su hábitat. La anaconda verde. Esta serpiente es la más grande del mundo y se encuentra en los ríos de América del Sur. Las anacondas verdes no son venenosas, pero son constrictoras y pueden matar a sus presas apretándolas. También se sabe que las anacondas verdes atacan a los humanos, pero estos ataques son raros. Puede llegar a medir hasta 9 metros de largo y pesar hasta 250 kilogramos. Es una serpiente constrictora, mata a sus presas estrujándolas con su cuerpo. Tiene un color verde oliva con manchas negras, este color le ayuda a camuflarse en la selva. Es una excelente nadadora, puede pasar largos periodos de tiempo bajo el agua. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo, pero no es la más venenosa. La anaconda verde come una gran variedad de animales. Las anacondas verdes son ovovivíparas, lo que significa que las crías nacen vivas de huevos que se incuban dentro del cuerpo de la madre. Las hembras pueden dar a luz hasta 100 crías a la vez. Las anacondas verdes no son generalmente agresivas con las personas, pero se han conocido casos de ataques. Si te encuentras con una anaconda verde, lo mejor es mantener la calma y retroceder lentamente. La raya de río. Esta raya se encuentra en los ríos de América del Sur y es conocida por su aguijón venenoso. La púa de la raya de río puede causar dolor intenso e hinchazón e incluso puede ser fatal en algunos casos. Las rayas de río, también conocidas como chucho de río, son peces de agua dulce. Habitan en ríos, lagos y quebradas de América del Sur y central. Se caracterizan por su cuerpo aplanado y circular, con una larga cola en forma de látigo. Tienen una cola larga y delgada, la cola de la raya de río está armada con una o más espinas venenosas. Son carnívoras y se alimentan de una gran variedad de animales. Las rayas de río no son generalmente agresivas con las personas, pero su espina venenosa puede causar dolor intenso e incluso la muerte. Si te encuentras con una raya de río, lo mejor es mantener la calma y evitar tocarla. Las rayas de río son uno de los peces de agua dulce más antiguos del mundo. Pueden nadar en aguas poco profundas e incluso en aguas estancadas. Las rayas de río son una parte importante del ecosistema acuático. En la vida de nuestros ríos, los animales peligrosos desempeñan un papel crucial. Aunque a menudo los percibimos como amenazas, su presencia y comportamiento son esenciales para el equilibrio del ecosistema acuático. Desde las enormes anacondas hasta los temibles cocodrilos, estos depredadores son guardianes de la biodiversidad, reguladores naturales de poblaciones y barómetros de la salud de los ecosistemas fluviales. Al comprender y respetar su papel en la naturaleza, podemos trabajar juntos hacia una coexistencia armoniosa con estos animales. Preservar su hábitat y garantizar su protección no solo es crucial para su supervivencia, sino también para la nuestra. Nuestros ríos, con sus misteriosos habitantes peligrosos, son tesoros de la naturaleza que merecen ser protegidos y apreciados. Recordemos siempre, que compartir el mundo con los animales peligrosos, es parte integral de mantener la belleza y el equilibrio de nuestros ríos vivos. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.